Últimos dos minutos y medio de la primera parte. ¡Ojo! ¡Gol! Gol del Real... Gol del Valencia, pero marcado por un jugador del Real Zaragoza, el mismo que había marcado el 0-1. Mala suerte ahora para Lanzaro. Falta coordinación entre Lanzaro y Toni Doblas. Gol en propia puerta. Vemos ahí. Se anticipa Lanzaro a su guardameta. No sé si no le grita Doblas a Lanzaro. No se ponen de acuerdo. Uno sale, el otro se anticipa. Marca en su propia portería. Lanzaro.